Hola chicos, bienvenidos al canal. Ya estamos viendo la lección sobre las rectas y cómo escribir la ecuación de la recta. Y hemos estado viendo algunos casos, algunas maneras de escribir la ecuación de la recta. Si no los ha visto, puede ver los videos anteriores. En este video vamos a ver la forma en la que utilizamos la ecuación punto pendiente. En esta forma de escribir la ecuación nos van a dar la pendiente y nos van a dar un punto. También puede que nos den dos puntos, porque recordemos que con dos puntos podemos utilizar la fórmula de la pendiente y encontrarla fácilmente. Entonces es una manera que nos den la pendiente o si no que nos den dos puntos y podemos utilizar esto. Es importante que entendamos qué significa esta ecuación. Esta y sería esta que aparece aquí en la ecuación, que nunca cambia. Vamos a tener y1, y1 y también tenemos x1 aquí. Esos son los elementos del par ordenado o del punto que nos hayan dado. Entonces tenemos esta y y esta x que no van a cambiar. Y tenemos esta x y esta y que van a ser los elementos del punto o del par ordenado que nos dieron. Y la m pues ya sabemos que es la pendiente. En este ejemplo ya nos han dado la pendiente y nos dan un punto. La pendiente es menos 2 y nos dicen que pasa por el punto 5,2. Vamos entonces a sustituir en la ecuación. Bueno, recordemos que esta y no va a cambiar. Ponemos menos de la fórmula y vamos a buscar la y del par ordenado. Recordemos que el par ordenado o el punto siempre está compuesto por x y y. En este caso la y sería 2. Igual la m, miren que ya la pendiente nos la dieron, sería menos 2. Abrimos paréntesis. Esta x es la x de la fórmula, no va a cambiar. Y esta x1 vamos a poner menos de la fórmula y x1 que sería el sin. Y ahora simplemente vamos a ir resolviendo esto. Y menos 2, vamos a resolver este paréntesis. Menos 2 por x nos va a dar menos 2x. Menos por menos nos va a dar más. 2 por 5 nos da 10. Y ahora entonces vamos a dejar la y sola. Vamos a despejar, recordemos que en la forma general la y queda solita de ese lado. Y es igual a menos 2x más 10. Miren que esto ya está de este lado, no cambia. Y este 2 está restando, va a pasar a sumar. Menos 2x y 10 más 2 serían 12. Y ya tendríamos nuestra ecuación de la recta. Sencillo, ¿cierto? Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo nos dicen que la pendiente es un medio y va a pasar por el punto 2, menos 4. Empezamos entonces nuestra sustitución en la ecuación punto pendiente. Recordemos que esta y no cambia. Y menos de la fórmula, tenemos x y y por aquí. Menos de la fórmula, tenemos y del par ordenado o del punto que nos dieron, que en este caso sería menos 4. Recordemos que cuando se juntan dos negativos, entonces daría más, ¿sí? Porque fue un menos de la fórmula y menos de la y, que en este caso es menos 4. Seguimos. La m, la pendiente, ya nos la habían dado, que sería un medio. Vamos a abrir paréntesis. Esta x no cambia, es la de la fórmula. Y tenemos menos de la fórmula y x, que sería 2. Tenemos por aquí, y más 4, un medio por x, nos daría un medio x, que lo podemos escribir de esta manera. Más por menos nos da menos, un medio por 2 nos va a dar 1. Y lo que debemos hacer por último es simplemente dejar la y sola. Vamos a despejar la y y esto nos quedaría x medios o un medio de x, menos 1, este 4 está sumando, va a pasar a restar. Resolvemos esto, x medios, menos 1, menos 4 nos va a dar menos 5 y esta sería nuestra ecuación de la recta. En este ejemplo nos dan dos puntos, pero recordemos que, aunque no nos den la pendiente así explícitamente, con dos puntos nosotros podemos utilizar la fórmula de la pendiente y encontrarla fácilmente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a encontrar primero la pendiente. Recordemos que podemos escribir x1, y1 y x2, y2 para guiarlos. Empezamos con las y. Las y serían y2 menos 6, menos de la fórmula y la y1 sería 6. Vamos con las x. x2 sería menos 1, menos de la fórmula y tenemos x1 que sería 2. Resolvemos esto, menos 6 menos 6 nos da menos 12 y menos 1 menos 2 nos da menos 3. Esto lo podemos simplificar, menos 12 entre menos 3 nos va a dar 4 positivo, ¿sí? 12 entre 3 nos da 4 y menos entre menos nos da más. Ya tenemos la pendiente, que sería 4. Ahora, con la pendiente ya podemos realizar nuestra ecuación punto pendiente. Ya sabemos que esta y se queda ahí, menos, vamos a poner la y del punto que elijamos. Recordemos que cualquiera de los dos puntos sirve, siempre y cuando utilicemos los dos elementos de ese punto que elegimos. Y, vamos a utilizar este primero, sería 6, es igual, vamos con la pendiente que la acabamos de encontrar, que era 4. Abrimos paréntesis, esta x que es de la fórmula, menos la x del punto que escogimos, que sería 2. Resolvemos, y menos 6, 4 por x nos da 4x, 4 por menos 2 y más por menos nos da menos, 4 por 2 son 8. Y es igual, tenemos 4x menos 8, este 6 se está restando, va a pasar a sumar. Y nuestra ecuación nos quedaría de esta manera, solo hay que resolver esto. Menos 8 más 6 nos da menos 2. Nuestra ecuación quedó, y es igual a 4x menos 2. Este sería el ejercicio para ustedes. Pendiente, dos quintos y la recta pasa por el punto menos 1,3. Pueden poner pausa el video, resolverlo y luego entonces verificar su respuesta. Vamos a sustituir en nuestra ecuación. Y no cambia, menos, recordemos que esto es x y y, menos de la fórmula y vamos a utilizar la y de nuestro punto, que sería 3. Es igual a m, recordemos que la pendiente ya nos la habían dado, 2 quintos, abrimos paréntesis, la x de la fórmula menos x del punto que nos dieron, que sería menos 1, menos y menos nos da más. Y cerramos paréntesis. Vamos a resolver. Y menos 3 es igual a 2 quintos por x, sería 2 quintos x, más 2 quintos por 1, nos daría 2 quintos. Y ahora simplemente vamos a dejar la y solita. Y es igual a 2 quintos x, más 2 quintos. Este 3 está restando, va a pasar a sumar. Y resolvemos esto. 2 quintos más 3 nos da 17 quintos. Vamos a escribirlo por aquí de una vez, 17 quintos. Y esta sería la ecuación de nuestra recta. Y es igual a 2 quintos x, más 17 quintos. Espero que todas estas formas de escribir la ecuación de la recta les hayan ayudado. Y nos vemos en otro video en una lección más de matemáticas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!